Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla, Citroën DS3. Citroën C4 Cactus, el mejor coche del año, no es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje, a bordo de un Citroën los kilómetros pasan de otra manera. C4 Cactus, el mejor coche del año, no es un coche, es una revolución, es una revolución, es una revolución. Nos ha creado un testigo que ha hecho, la función que tenía era de recorrer toda España de club en club y por esa misma vez hacer amigos, emplear lo que es la familia de Citroën dos caballos. Hoy vamos a intentar hacer el último relevo, como se lo merece, ya que ha pasado por toda España. Ha hecho unos 20.000 kilómetros de club en club. Hemos visto, gracias al testigo, muchos lugares de nuestra geografía española. Y bueno, aquí estamos, vamos a finalizar lo que es la última huerta española, la primera huerta española con el testigo. Mi creación tenía como objetivo principal unir aún más la pasión por el dos caballos y derivados, pero que aún más importante es hacer amigos, reencontrarnos y compartir momentos como este. La programación que hemos tenido era que el viernes era una recepción de todos los amigos que venían de afuera. Luego el sábado, bueno, primero el viernes por la mañana, incluso ya empezamos el viernes por la mañana, que tuvimos una entrega con la casa Citroën de Los Polos, que actualmente tenemos encima. Luego el viernes, como he dicho antes, la recesión. El sábado tuvimos una jornada en Tarifa. Hemos estado visitando la ruina de Valle de Oclaudia, el castillo Guzmán Bueno, y otro grupo que fueron a, en un barco, visitar y ver los cetáceos. Bueno, mira, ahí afuera podemos ver que realmente es una época del Citroën, donde el año, el Citroën se hizo en el año 48, y de los 48 podemos ver que allá afuera puede ser que hay alguno del año 50, 50 y hasta 70 o 70, o 70, o 70, o 70, o 70, o 80, o 60, o 80 tenemos alguno coche aquí. Una gama bastante elevada. La ruina de Valle de Oclaudia 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 Gracias.